Hola, ¿cómo están? Soy Karen. El dióxido de carbono o CO2 es un gas de efecto invernadero y es el contaminante que está causando en mayor medida el calentamiento global. Una forma de ayudar a convertir el calentamiento global sería convirtiendo el dióxido de carbono en energía. Por lo que la pregunta que debemos plantearnos ahora es la siguiente. ¿Es posible convertir el dióxido de carbono en energía? Averiguémoslo. La respuesta a la pregunta que hemos planteado anteriormente es sí. ¿Sí es posible convertir el dióxido de carbono en energía? De manera natural, este proceso es llevado a cabo por plantas, algas y ciertas bacterias mediante la fotosíntesis, la cual es la transformación de energía lumínica en energía química. Existen dos tipos de fotosíntesis. La fotosíntesis oxigénica, que es realizada por las plantas superiores, cianobacterias y algas. Y la fotosíntesis anoxigénica, que es propia de bacterias verdes y purpureas del azufre. En la fotosíntesis oxigénica, el dióxido de carbono se combina con agua y usando energía lumínica se obtiene glucosa, oxígeno y agua. Siendo la glucosa una de las moléculas principales que sirve como fuente de energía en las plantas. Durante mucho tiempo, los científicos han buscado la forma de imitar el proceso de fotosíntesis con el objetivo de descomponer el dióxido de carbono en monóxido de carbono, ya que este último puede ser usado en la fabricación de combustibles, los cuales podrían ayudar a reemplazar el uso de combustibles fósiles. Tras diversas investigaciones, se encontró una manera de convertir el dióxido de carbono en energía. El proceso consiste en electrolizar, es decir, descomponer mediante una corriente eléctrica el dióxido de carbono a monóxido de carbono. Este es mezclado con hidrógeno para producir hidrocarburos líquidos como la gasolina y el queroseno. Sin embargo, el proceso de obtener energía renovable es altamente costoso, pues son utilizados el oro y la plata como catalizadores. Ahora, un grupo de investigadores liderados por el Dr. Michael Graxell del Instituto Federal Suizo de Tecnología ha encontrado un nuevo método que permite la conversión de dióxido de carbono en energía a un bajo costo. El óxido de cobre es un catalizador que se usa en la electrólisis del dióxido de carbono, pero el problema es que este compuesto produce demasiado hidrógeno molecular, el cual es de poco interés desde el punto de vista energético. Los expertos del Instituto Federal Suizo de Tecnología encontraron la solución al problema del uso de óxido de cobre. Ellos descubrieron que si se añade una capa de estaño de un átomo de espesor a los electrodos de óxido de cobre, se obtiene monóxido de carbono en un estado casi puro. En el proceso, el 90% de las moléculas de dióxido de carbono es convertido en monóxido de carbono. Este grupo de científicos también descubrió que el sistema tiene una eficiencia del 13.4%. Esto quiere decir que el 13.4% de la energía procedente de la luz del sol es aprovechada en el proceso, lo que hace de este un proceso más eficiente que la misma fotosíntesis, ya que esta última solo tiene una eficiencia del 1%. Al ser usados estaño y óxido de cobre, materiales que son abundantes en la tierra, el proceso de conversión del dióxido de carbono baja muchísimo su costo. La investigación realizada por el Dr. Gratzel y sus colaboradores ha sido publicada en la revista Nature. Los resultados obtenidos de esta investigación abren nuevos caminos en la lucha contra el cambio climático. También ayudan en los esfuerzos mundiales por producir combustibles a base de carbono, los cuales podrían reemplazar a los combustibles fósiles. Si les ha gustado el video no olviden dar like, suscríbanse para más videos y sobre todo ayúdenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencias. Hasta la próxima.